Septiembre es el mes de la vuelta al cole y los niños de nuestros famosos acuden cada día a su centro escolar, donde pasan gran parte del día. Una de estas pequeñas es Daniela Bustamante, a quien llevan y recogen cada día que sus compromisos se lo permiten, sus famosos papás, el cantante David Bustamante y la actriz Paula Echeverría. Esta última fue a quien vimos acompañada de su madre, yendo a recoger a su hija al colegio, la niña, que ha heredado la belleza de la protagonista de la serie Gran Reserva, se mostró encantada caminando de la mano de ellas. Daniela es una niña feliz y tiene muchos motivos para serlo, dado que es el centro de la vida de sus progenitores. De hecho, su famoso papá escribía en su Twitter, Mi niña se me hace mayor, no la puedo amar más. Gracias a Dios, al destino y sobre todo a mi mujer por el regalo más importante de mi vida.